Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un delicioso pastel de manzana. Para el mismo vamos a necesitar dos huevos, media taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, un tercio de taza de aceite, tres cucharadas de mantequilla derretida, una cucharadita de ralladura de cáscara de limón, una cucharada de polvo para hornear. Todo esto lo mezclamos muy bien y le vamos a adicionar tres tazas de harina de trigo. Ahora vamos a formar una masa. ¡Gracias! 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 Y vamos a reservar. Ahora vamos a enmantequillar nuestro molde. Y de la masa que habíamos reservado vamos a cortar una tercera parte y la vamos a congelar. ¡Gracias! 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 el resto lo vamos a ir acomodando en el fondo del molde, así como se muestra en el video. Ahora vamos a tomar dos manzanas y las vamos a picar en pequeños cuadraditos. Lo llevamos a un recipiente y le añadimos tres cucharadas de azúcar. Y lo llevamos al fuego a cocinar hasta que quede seco, lo más seco posible. Ahora vamos a echar tres cuartos de litro de leche en un recipiente. Una yema de huevo. Tres cucharadas de azúcar. Cuatro cucharadas de maicena. Y lo mezclamos muy bien. Lo ponemos al fuego, lo removemos, lo vamos removiendo y le echamos un poquito de canela. Esto es opcional. Lo removemos hasta que espese. Lo retiramos del fuego y ahora le vamos a añadir media taza de crema de leche. Lo integramos bien, poco a poco hasta que quede todo bien integrado. Y ahora le vamos a añadir la manzana. Este va a ser el relleno de nuestro pastel. Ahora lo vamos a poner encima de nuestra base. Lo acomodamos bien y le vamos a rallar por encima la masa que habíamos congelado. Hasta cubrir todo, todo el relleno. Y ahora sí lo vamos a llevar al horno precalentado a 350 grados aproximadamente durante 25 minutos. Así nos ha quedado esta delicia de pastel de manzana. Y vamos a probarlo. Pero primero le vamos a añadir un poquitito de azúcar en polvo para decorarlo. Este pastel quedó delicioso. Espero les haya gustado. Y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video para seguir compartiendo recetas fáciles y deliciosas. Adiós. 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 Adiós.